Muy bien, empezamos a grabar. Los dejo con Tulasi, creo que no necesita mayor presentación, excelente persona, excelente amiga, que siempre nos anda empujando a todos también para que participemos, hagamos cosas y nos mantiene bastante motivados. Así que les dejo con, en excelentes manos más bien, con Tulasi, Tulasi, muchas gracias por, igual por darte este tiempo, este espacio. Muchas gracias, Ananda. Pues bueno, ya estamos listos. Ok, muy bien, bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos, excelente año. Aprovecho para desearles que este 2021, pues sigamos en este proceso de conocer, entender y conectarnos con la suprema personalidad de Dios. Creo que tuvimos un muy buen 2020, a pesar de todos los obstáculos. Finalmente siempre hay que fluir, porque Krishna es el que controla, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho que estén aquí y pues vamos a comenzar. Voy a comenzar ofreciendo mis respetos para poder recitar y platicar sobre este Bhagavatam. Pueden hacer en su casa también esta, decir este mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezco mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y así la biaza debe el autor. Y ofrezco mis respetos también a todos mis maestros, mis maestros espirituales y guías. Bueno, bueno, dejen, comparto pantalla para poner los textos que nos tocan hoy, que es del 4 al 7. Ya estamos en el canto 2. Aquí está canto 2. Estamos en el capítulo 4. Y nos tocan estos textos del 4 al 7. ¿Me pueden ayudar a leer? ¿Quién le gustaría? Si quieres, leo los primeros. Ok, entonces si quieres, lees el 4 y el 5. Gracias a la acción. Ok, bueno, 3 y 4 están juntos, entonces los viemos juntos. Dice, oh grandes sabios, la gran alma Maharaj Parikshit constantemente absorta en pensamientos acerca del señor Krishna, y sabiendo bien de su muerte inminente, renunció a toda clase de actividades fruitivas, es decir, a los actos de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos. Y de ese modo se estableció firmemente en el plano de su amor natural por Krishna. E hizo todas estas preguntas tal como ustedes me las están haciendo a mí. Maharaj Parikshit dijo, oh erudito brahmana, tú lo sabes todo, porque te encuentras sin contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto. Tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del señor. Muchas gracias. ¿Alguien más puede leer el 6 y el 7? Yo tú las hiciste. Gracias, Alaksha. Gracias, Isha. Ok, texto 6. Te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses. Texto 7. Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador. Muchas gracias, Isha. Sí, pues, bueno, primero que nada, quiero invitar a todos los que están presentes que les gustaría también complementar estos textos porque son bien poquitos, pero en realidad tienen muchísima información y aparte son temas tan extensos, tan interesantes que de verdad podríamos hablar horas y horas, ¿no? Entonces, siempre me gusta recordar que una mente maestra se hace a través de varias mentes juntas, ¿no? Entonces, todo lo que yo pueda compartir aquí, el día de hoy, pues, va a ser poco en comparación con todo lo que podemos compartir todos, ¿no? Los que tengan más conocimiento sobre estos temas. Entonces, bueno, en estos textos, bueno, me voy a ir más al texto número 5, en donde Maharaj Parikhsit aquí revela cómo estas narraciones trascendentales que le está haciendo Sukadeva Goswami sobre Krishna, actúan para él como inyecciones, porque las está recibiendo de labios de un devoto que es tan sincero y que está libre de contaminación de material, ¿no? Entonces, dice aquí que en el significado Srila Prabhupada que la audición devocional al oír los mensajes de Krishna no es como oír relatos ordinarios. Dice aquí que el oyente que es sincero sentirá esa acción y va a experimentar una desaparición gradual de la ignorancia. Recordemos que ya hemos platicado que este Srimad Bhagavatam es como la licenciatura, ¿no? O sea, la parte inicial es estudiar el Bhagavad Gita y otros libros más pequeños que son esas reducciones del Bhagavad Gita o introducciones al Bhagavad Gita. Y ya el Bhagavatam tiene además como un proceso específico. Entonces, aquí menciona Srila Prabhupada que Maharaj Parikshit en lugar de, aunque ya era una persona autorealizada y ya era un gran devoto, a pesar de eso, él pudo haber preguntado y directamente sobre los pasatiempos de Krishna y el Bhagavatam se hubiera cortado muchísimo. Sin embargo, recordemos que todas las preguntas que hacen Maharaj Parikshit y los grandes sabios, todo lo que hablan en el Bhagavatam, lo están haciendo porque aunque ellos ya son personas autorealizadas trascendentalmente, lo están haciendo por nosotros, porque esa fue la forma en que el Bhagavatam se comenzó a hablar, ¿no? O sea, ellos sabían que en esta era de Kali iba a ser difícil que nosotros pudiéramos recordar a Dios, entonces ellos comienzan a hablar de estos temas para que queden ahí plasmados y nosotros podamos en este 2021 estar recordando a Krishna, ¿no? Y estar conociéndolo a través de estos textos. También, ya habíamos comentado antes, que es todo un proceso, ¿no? O sea, estamos comenzando a conocer las energías de Krishna, la manera en que se crea el universo, estamos comenzando a entender cosas que hasta cierto punto son de repente inconcebibles para nuestros ojos o para nuestra mente incluso. Y después de todo esto, cuando logramos entender a Krishna, así es como va el Bhagavatam, en los últimos cantos es en donde ya podríamos y ya vamos a poder nosotros conocer más a Krishna en sus pasatiempos trascendentales. Pero esos pasatiempos trascendentales se pueden malinterpretar de una forma mundana o de una forma errónea si es que nosotros no seguimos el proceso de ir por cada uno de los cantos, por cada uno de los capítulos, por cada uno de los textos, ¿no? Entonces es todo un proceso que se lleva aquí. Entonces, sobre... Bueno, mencionaba esto porque les decía que recordemos que el Bhagavatam ya es como una forma más elevada. O sea, estudiar el Bhagavatam ya es el posgrado, menciona Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, gradualmente vamos a ir teniendo una iluminación que no es una cuestión como mágica, pero que sí se siente que se comienza a desaparecer la ignorancia. Porque ¿cuántos de ustedes, de nosotros, no nos ha pasado que tenemos preguntas y aparte cuando comenzamos a filosofar con el Bhagavatam empezamos a tener más preguntas, ¿no? Pero al mismo tiempo empezamos a obtener respuestas de todo aquello que nos hemos preguntado durante mucho tiempo. Y empezamos a tener como esos rayitos de luz que nos comienzan a iluminar de, ah, esto... Y comenzamos a entender, ¿no? A entender muchas cosas que no entendíamos. Entonces, esa es la parte y la forma en la que el Bhagavatam poco a poco nos va iluminando y va destruyendo esa ignorancia de nosotros. Y claro, también esto pasa cuando escuchamos el Bhagavatam de, como aquí menciona Srila Prabhupada, pues de labios de personas que están fuera de los matices materiales. Sin embargo, también eso en este momento es muy difícil, ¿no? O sea, que yo esté aquí hablando un poco del Bhagavatam no significa que yo ya no estoy influenciada por las modalidades de la naturaleza, que ya soy una persona iluminada. Finalmente, todos estamos aquí en este mundo terrenal porque no somos perfectos. Sin embargo, estamos aprendiendo y yo agradezco mucho que aparte nos den esta oportunidad, ¿no? En Krishna West, de que podamos comenzar a entender, a compartir estos temas tan hermosos sobre Krishna y que podamos retroalimentar juntos, ¿no? Porque definitivamente hay maestros espirituales que ya son muy eruditos. También podemos aprender de ellos. No hay que quedarnos nada más con lo que incluso platicamos aquí. Hay que indagar y buscar mucha más información con otros maestros espirituales que están dentro también de nuestra sociedad internacional para la conciencia de Krishna y que ellos ya tienen muchísimas realizaciones, han leído, porque ellos dedican constantemente su vida a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí Shri La Prabhupada menciona el ejemplo de un hombre hambriento, ¿no? Que cuando una persona está hambrienta, cuando se le da de comer, inmediatamente se siente el placer y se aplaca el hambre. Entonces, esa es como una prueba de cómo oír el Srimad Bhagavatam comienza a adquirirnos de una evidente iluminación, ¿no? No significa que, ah, ya estoy iluminado y ya soy, ya no toco el piso, ¿no? Sino simplemente a lo que se refiere es de que rompe con esa ignorancia, ¿no? Comenzamos a tener más entendimiento de muchos temas y de esa manera podemos sentir que estamos avanzando en este proceso, ¿no? De conocer a Dios. Entonces, bueno, ahora pasando un poco a la información que nos da en el texto número 6, aquí Shri La Prabhupada menciona, bueno, no sé si sobre este tema alguien quiera compartir algo o si alguien tenga algo que quiera decir o preguntar. ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Entonces, bueno, en el texto número 6, aquí ya se comienza a hablar un poco sobre la creación del mundo, ¿no? Dice aquí Shri La Prabhupada que siempre en toda mente indagadora surge esta pregunta de cómo ocurre la creación del mundo. Eso es algo completamente natural y como muy constante en todos los seres humanos, ¿no? O sea, nos preguntamos como de dónde venimos, de dónde viene todo este mundo, este universo, etcétera. Y menciona aquí Shri La Prabhupada que cuando nosotros deseamos aprender algo desconocido, siempre lo tenemos que aprender a través de una persona que ya es experto en la materia, ¿no? Y hacer preguntas. Entonces, todo lo que vemos, aquí dice que todo lo que vemos nace de la energía de Dios. Y todo esto Maharaj Parikhita ya lo sabía, pero él quería conocer el proceso de la creación. O sea, aunque él ya sabía que todo está hecho por Krishna, todo nace de las energías de Krishna, él quería conocer ese proceso como más específicamente, ¿no? Entonces, dice aquí Shri La Prabhupada que algunas personas creen que la energía creativa está independiente como si fuera una energía eléctrica. Pero, menciona aquí que las personas que son realmente inteligentes saben que incluso esta energía eléctrica que aparentemente es algo como independiente, necesita de esta, o sea, nace de un lugar, de una central donde se contiene la mayor parte de la energía. Y además, debe haber un ingeniero que genere, o que, sí, que, más bien, tiene que, sí, tiene que generarse o manejarse, por decirlo así, manejarse por una persona experta. Entonces, ese es el ejemplo que menciona sobre, sobre, sobre Krishna, sobre Dios. Finalmente, todo, todo, toda la energía, todo lo que, todo lo que vemos, todo es, proviene de, de Dios. Entonces, no, no podríamos decir que, ah, la energía creativa pues simplemente vino como de la nada y, ya, simplemente todo explotó y ya, sino que incluso para que lo que, lo que explotó o lo que pasó tuvo alguien que, que dirigirlo, tuvo alguien, o sea, todavía viene de, de, de algo, no, no pasó simplemente de la nada, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que nos da aquí Srila Prabhupada y dice que, así como hay diferentes condiciones de vida en diferentes planetas y diferentes universos, así como un planeta es superior a otro, etcétera, dice que también incluso la inteligencia también es diferente en los distintos planetas, ¿no? Y dice aquí que un ejemplo que da es que puede ser inconcebible para nosotros la duración de la vida en el planeta de Brahma porque hay que recordar que, no sé si alguien tiene más clara esa información de exactamente cuánto, cuánto, o creo que, sí, de cuánto, por ejemplo, de una hora, cuánto tiempo es, o sea, de una hora en el planeta de Brahma, cuánto tiempo es en el planeta Tierra, porque son, son así como, yo no tengo el dato exacto, por eso le pregunto si alguien lo tiene aquí, que nos quiera compartir, pero son, o sea, es algo que menciona aquí, como dice Srila Prabhupada, es inconcebible, simplemente, por ejemplo, en el planeta de los semidioses, 12 horas de ellos son para nosotros seis meses en la Tierra, pero, o por ejemplo, la inteligencia, ¿no? En el Brahma que nosotros tenemos en este planeta Tierra, en este universo, es de cuatro cabezas y él es el más como el más chiquito, por decirlo así, o el más como para decirse, sí, o sea, todavía hay, hay otros, en otros universos hay otros Brahmas que tienen incluso mil cabezas, ¿no? Entonces, la inteligencia que también se poseen en esos planetas es muchísimo más, o sea, imagínense, ¿no? Simplemente tener esa cantidad de cabezas, esa cantidad de cerebros, realmente para nosotros puede ser hasta cierto punto inconcebible, ¿no? Así como hay personas que les es inconcebible muchas cosas, incluso Dios, ¿no? ¿Qué decir cuando ya hablamos de este tipo de temas en los que, pero es algo tan lógico como para nosotros decir que una mosca vive en su tiempo de mosca, cierto, incluso aquí en el planeta Tierra, ¿no? Cada especie de vida tiene una, pues como un ciclo que vive determinado tiempo y para nosotros, para ellos es poquito, para nosotros es mucho más. Entonces, entre más como pequeñitos vamos siendo, también como que es inconcebible para nosotros, ¿no? Poder entender o poder aceptar que en otros planetas hay vida, que en otros planetas tienen mucho más desarrollo, mucho más inteligencia, etcétera, ¿no? Son temas muy interesantes. A mí la verdad siempre me gustó mucho todos estos temas de, pues sí, de entender o de incluso de la cuestión de que de extraterrestres y de vidas y de etcétera, que para muchas personas son como, no, eso no existe, eso es inconcebible, ¿no? Solamente lo que yo veo es en lo que yo puedo creer, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que desde mucho tiempo atrás les ha interesado este tipo de información y que dicen, no, es que esto sí, sí puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Porque cuando empezamos a estudiar a Krishna y vemos lo ilimitado y lo, sí, lo ilimitado que es, ahí es donde nos damos cuenta que absolutamente todo puede ser posible, ¿no? Pero al principio puede ser difícil entender todos estos temas así nada más, ¿no? Entonces, bueno, también aquí se menciona, bueno, menciono aquí un, un, este, verso de, del, creo que sí, es del Brahma Samhita, que es este, Ishwara, Paramakrishna, Sachit Ananda Vigraha, Anadira Dirgovinda, Sarva Karana Karana. Entonces, este, este verso, significa que, dice que hay muchas personalidades que poseen cualidades de vagabán, de Dios, pero Krishna es la suprema porque ninguna otra puede superarlo. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y de bienaventuranza. Él es el señor Govinda primordial y la causa de todas las causas. Ya habíamos comentado que la causa de todas las causas es que todo emana de él. Y ya, creo que la vez pasada les puse la, como una analogía de que finalmente él, es como tener una vela principal y entonces a partir de esa vela podemos nosotros encender otras mil velas. Entonces, eso significa que Krishna, que Dios, es la causa de todas las causas porque al final de cuentas él es esa potencia primordial y de él emana y se expande todo lo demás, ¿no? De la energía de él. Entonces, básicamente eso significa este texto y aquí se le apruebo para mencionar que hay muchas personas que no aceptan a Krishna o que lo desdeñan y que creen que es una, que es un mito, que sus pasatiempos son solamente mitología porque se presenta como como ser humano, ¿no? O sea, con un cuerpo de humano. Entonces, aquí menciona que los semidioses son los administradores. Recordemos que tenemos a los semidioses, por ejemplo, Shiva, que se encarga de la destrucción, Brahma, que se encarga de la creación. Tenemos, por ejemplo, a Durga, que es la encargada de la... Esperen, me voy a ver la encargada. Sí, ella es la energía en la energía externa de Krishna. Tenemos a... ¿qué otros semidioses? Por ejemplo, a Indra, ¿no? Que es el semidios del cielo y bueno, todos estos semidioses sí son hasta cierto punto controladores porque cada uno controla algo, ¿no? O sea, aquí menciona que los semidioses son controladores y son administradores, pero es como como un rey tiene... Él es el rey pero él tiene a sus administradores de cada área. Entonces, aquí con Krishna es lo mismo, ¿no? Dios es... Con Dios es lo mismo. Él es quien mueve todo eso pero tiene a sus administradores que cada uno se encarga de algo, ¿no? Entonces, me encantó esta parte donde dice que los ministros son Ishwaras porque son controladores pero Krishna o Dios es Maheshwara que significa que él es el creador de esos controladores. Entonces, se me hace tan interesante que en todo momento hay como... Como... Está esto pero Krishna es quien lo dirige. Entonces, siempre está como estos términos de Ishwara, de Maheshwara, estos términos que nos aclaran, ¿no? De que sí, sí hay semidioses, sí hay administradores que tienen esa confianza de Dios que él los puso en ese puesto para que desarrollen y controlen algo, sin embargo, no hay... O sea, hay quien los controla a ellos, ¿no? No hay nadie más superior a Krishna porque Krishna es quien los controla a ellos, él es Maheshwara. Entonces, dice aquí que no hay diferencia entre el cuerpo y el alma de Dios. Entonces, por eso las personas que creen que simplemente Krishna y sus encarnaciones son... Todo ello es solamente mitología pues están equivocadas porque finalmente el cuerpo, o sea, el alma, la forma de Dios o forma universal la energía de él no es diferente de él. Entonces, no hay esa diferencia entre el cuerpo que él nos pueda presentar como humano a su alma. Muy bien, entonces, menciona aquí también Srila Prabhupada en el significado que hay muchas personas que... Ya para verlos. Que hay muchas personas que adoran, por ejemplo, a Durga Devi, ¿no? Y ella es la energía externa de Krishna. Sin embargo, muchas personas no saben que Durga actúa nada más como la sombra del Señor. Entonces, porque hay personas que adoran a Durga como para que les dé cuestiones materiales. Entonces, aquí dice Srila Prabhupada que detrás de todo este despliegue de obras materiales que puede hacer Durga se encuentra esa dirección, se encuentra la dirección de Dios. y sin la sanción de él, Durga no podría mover ni una brisna de paja, ¿no? Entonces, dice aquí que se debe de indagar acerca de este proceso que sigue es la energía creativa. También nos habla y ahorita me voy a ir al Bhagavad Gita al 9.10 para que hablemos también un poquito de ese tema. Y en el texto número 7 dice que Srila Prabhupada que en el Kata Upanishad se describe al Señor Supremo como el principal ser eterno entre todos los seres individuales eternos y como el único que mantiene a otros innumerables seres vivientes individuales. Es decir, Krishna es el principal ser eterno entre todos los seres eternos, todas las almas eternas que somos. y él es el único que mantiene a otros innumerables seres individuales y esa manutención que la efectúa directamente el Señor a través de sus expansiones, a través de sus tres energías principales, su energía interna, su energía externa y su energía marginal. Y ahorita voy a hablar un poquito de la energía marginal. la energía marginal de Dios es la que constituye más bien todas las entidades vivientes, todos los seres vivos, constituimos la energía marginal de Dios. y déjenme recordar la la idea. Sí, entonces, bueno, todas las entidades vivientes somos la energía marginal de Dios. Ah, bueno, sí, aquí dice, ya lo había comentado, ¿no? Y algunas de estas energías marginales o de estas entidades vivientes tienen esa confianza de Dios para que se les encargue la labor de la creación, por ejemplo, como Brahma. Entonces, pero, quería comentarles, ya me acordé que no lo anoté, déjenme regreso aquí a compartir pantalla en el último de capítulos en el texto siete. Ajá, aquí. Entonces, hay un término, una que me me gustó mucho que viene acá al final, que es el de Achintia Veda Veda Tatua. Dice aquí, la energía externa maya es además secundada con las yivas o almas condicionadas. La potencia marginal no condicionada actúa en el reino espiritual y el Señor mediante sus diferentes expansiones plenarias las mantiene en diferentes relaciones trascendentales que se exhiben en el cielo espiritual. O sea que está la energía marginal condicionada y liberada. Y la energía marginal liberada es la que está en el mundo espiritual con Krishna ejecutando pasatiempos trascendentales o relaciones trascendentales con él. Y la energía marginal condicionada pues es la que se encuentra en este plano material. y dice así que la suprema personalidad de Dios única se manifiesta como muchos seres bajo Shiam y de ese modo todas las diversidades están en él. O sea que Krishna o que la suprema personalidad de Dios se manifiesta como muchas entidades vivientes o como muchos seres de ese modo todas las diversidades están en él y él está en todas estas diversidades dice aunque él es diferente de todas ellas ese es el inconcebible poder místico del señor y en consecuencia todo es uno con él y simultáneamente diferente de él. Entonces algo así como para explicar esto de una manera mucho más sencilla y más burda Achintya Vedatatua significa que todo proviene de Krishna que todo es energía de la suprema personalidad de Dios sin embargo no significa que todo sea él es decir sabemos que esta computadora y todo lo que estamos viendo materialmente es energía de Dios pero no significa que esta computadora sea Dios y entonces yo por eso voy a por decir o adorar esta computadora porque esta computadora es Dios no o sea eso significa que todo es él que todo proviene de él pero no significa que todo sea él entonces esa es la esa es como la dice aquí que es el inconcebible poder del señor chintia es inconcebible y tatua es verdad entonces me gustó mucho esta esta parte que al final aquí la tenemos que se me hace tan interesante me gustaría irme a déjenme voy al Bhagavad Gita que aquí nos menciona Shri La Prabhupada que es el capítulo 9 texto 10 un momentito para que lo y ahorita espero que alguien más quiera compartirnos más información sobre estos maravillosos temas ok entonces estamos en el Bhagavad Gita capítulo 9 y dice el texto 10 dice esta naturaleza material que es una de mis energías funciona bajo mi dirección oh hijo de Kunti y produce a todos los seres móviles e inmóviles por orden suya esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez dice aquí está cortito el significado se los voy a leer aquí se afirma claramente que el señor supremo aunque está apartado de todas las actividades del mundo material permanece como director supremo el señor supremo es la voluntad suprema y el trasfondo de esta manifestación material pero el manejo de la misma lo dirige la naturaleza material Krishna también afirma en el Bhagavad Gita que yo soy el padre de todas las entidades vivientes que se encuentran en las diferentes formas y especies el padre el padre en el vientre de la madre la semiente del la simiente del niño y de igual modo el señor supremo con solo su mirada inyecta a todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material y ellas salen en sus diferentes formas y especies conforme a sus últimos deseos y actividades todas esas entidades vivientes si bien nacen bajo la mirada del señor supremo adoptan sus diferentes cuerpos de acuerdo con sus pasadas acciones y deseos así que el señor no está directamente apegado a esta creación material él simplemente le lanza una mirada a la naturaleza material la naturaleza material se activa con ello y todo es creado de inmediato como él le lanza una mirada a la naturaleza material es indudable que hay una actividad por parte del señor supremo pero él no tiene nada que ver directamente con la manifestación del mundo material el siguiente ejemplo se da en el smriti cuando alguien tiene ante sí una flor fragante la fragancia es tocada por la capacidad olfativa de la persona pero el olfato y la flor están separados el uno del otro entre el mundo material y la suprema personalidad de dios hay un nexo similar en realidad él no tiene nada que ver con este mundo material pero él crea mediante su mirada y ordena en resumidas cuentas la naturaleza material sin la superintendencia de la suprema personalidad de dios no puede hacer nada sin embargo la suprema personalidad está separada de todas las actividades materiales wow qué interesante ¿verdad? déjenme dejo de compartir muy bien ¿cuánto tiempo nos queda? tenemos 20 minutos todavía me gustaría si Sribas o cualquiera de las personas aquí presentes tienen algo que compartir sobre este tema tan interesante que podamos complementar que podamos entender mejor Lulú tiene la mano levantada desde hace ratito ay no te veo la mano levantada Lulú hola si quieres si quieres si dinos Lulú yo tengo una una pregunta espero explicarla bien poder plantearla correctamente cuando nosotros encarnamos nuestra alma es diferente a nuestro cuerpo ¿no? o sea nuestro cuerpo es diferente y hace unos minutos tú nos explicabas que el cuerpo y el alma de Krishna no son diferentes ¿sí? capte correctamente el cuerpo y entre el cuerpo y el alma de Krishna no hay diferencia eso me llevó a pensar que en nuestro caso cuando nosotros encarnamos si hay una diferencia entre nuestra alma y nuestro cuerpo nosotros no somos nuestro cuerpo Krishna si es su cuerpo y es su alma ¿no? espero estarlo entendiendo bien pero entonces eso me llevó a pensar en las encarnaciones de Krishna y en las expansiones de Krishna o sea ¿qué diferencia hay en este proceso entre cuando Krishna encarna que si esto quiere decir que encarna cuando encarna entonces esa encarnación ese cuerpo físico que toma ¿no? de todas las que al principio del Bhagavatam nos explicaban que hay que hubo y que va a haber ¿no? entonces a partir de cuál de su energía se conforma ese cuerpo material y también entender qué diferencia hay entre la encarnación de Krishna y las expansiones de Krishna espero haberme explicado en la pregunta si gracias Lulu pues me gustaría aquí que Sribas yo tengo así como una ligera idea de lo que habíamos platicado anteriormente sobre sobre los avatares sobre que hay los Shakti Avesh Avatar las encarnaciones y todo eso creo que ya nos lo había platicado una vez Sribas sin embargo creo que él nos puede contestar mejor más profundamente esta gracias bueno también gracias por todo lo que nos compartes me encanta y Lu gracias por tu pregunta es una pregunta muy interesante hay que entender que bueno obviamente nosotros queremos entenderlo en términos de lo que comprendemos que básicamente son los tres agentes materiales bondad pasión ignorancia creación mantenimiento destrucción sin embargo en el plano trascendental se explica nuestros acharias nos explican nuestros maestros que la eternidad es lo que predomina la estabilidad entonces no hay el señor supremo todas las formas de dios que son ilimitadas no es que se manifiestan en algún momento y después desaparecen eso sucede aquí en el mundo material nosotros vemos que aparecen en algún momento y luego desaparecen sin embargo las formas del señor son supremamente eternas constantes estables entonces por ejemplo cuando nosotros llamamos encarnación eso nos causa un poquito de confusión por el lenguaje que tenemos es una pequeña falla del lenguaje porque nosotros automáticamente en español encarnación para nosotros es que se encarna que toma carne que toma algo físico pero el término sánscrito original es avatar avatarín que es el que desciende que es muy diferente pero no hay un término como preciso en español y lo traducimos como encarnaciones los avatares lo traducimos como encarnaciones pero los avatares de Krishna descienden a este plano de conciencia y después ascienden regresan o van a otro universo pero las encarnaciones son eternas básicamente es como la esencia de la pregunta creo que es tu pregunta ¿cierto Lu? sí gracias Shrivas sí por el o sea sé que hay mucho más allá de fondo pero creo que me ya me ayuda a ubicar esta esta cuestión del concepto de encarnación gracias gracias también preguntaba que la diferencia con las expansiones ¿no? y claro así bien hay bueno Krishna tiene diferentes tipos de expansiones expansiones plenarias y expansiones parciales que también fue lo que expliqué hace algunas sesiones donde las expansiones por ejemplo son tienen cualidades hay expansiones plenarias o sea que son realmente por ejemplo Balaram entre Balaram y Krishna se explica que no hay no hay ninguna diferencia no son son plenarias o sea básicamente se expandió pero a partir de Balaram surgen varias expansiones como por ejemplo a partir de Vishnu a partir de Vishnu hasta nosotros que también nosotros somos expansiones somos partes de Krishna pero nuestras cualidades se ven disminuidas son tenemos menos por nuestro tenemos un cierto límite y también la cantidad que tenemos de eso ¿no? o sea Krishna es la manifestación el sumum bonum de todas las cualidades o sea se habla de que el señor tiene ay joder se me fue la cifra exacta ¿alguien por ahí que recuerde? ¿no está por ahí alguien? tiene 20 bueno no ahorita no recuerdo bien esa cifra pero hay un porcentaje ¿no? que por ejemplo el señor Shiva tiene cerca del 90% de las cualidades pero no tiene el 100% de las cualidades de Krishna que son cualidades como muy específicas que solamente tiene como yo le llamo ese niño desobligado ¿no? el niñito desobligado que tiene una pluma de poco real y que se viste y que se la pasa jugando en los en los bastizales de brindaban el señor Vishnu aunque tiene muchísimas es la manifestación más más completa en este en este universo cuando viene Krishna a este mundo Vishnu se ve opacado ¿no? porque Krishna realmente es una manifestación es la manifestación de la suprema absoluta personalidad de Dios que es un un niño desobligado que se la pasa jugando en brindaban y va bajando hacia Brahma Shiva que tienen por ejemplo 75 aproximadamente 75% de esas cualidades y nosotros que tenemos también ya un un porcentaje menor todavía menor pero nosotros podemos llegar a ser tan perfectos como Brahma se dice que cualquiera de nosotros todas las entidades vivientes que tienen un cuerpo en este mundo en este universo desde una planta pasando por cualquier otro tipo reptil ave todos todos somos iguales solo que nuestra conciencia y nuestras cualidades están cubiertas pero al elevar nuestra conciencia podemos alcanzar la perfección que sería como el estado de Brahma entonces un poquito igual puedo investigarte un poquito más Lu y te mando una presentación o mando una presentación ahí al chat un link para que para que se pueda ver como más más detalladamente muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y súper interesante nos querías comentar algo sobre algo más este sobre los temas que pues realmente son versos muy exquisitos y los significados de Prabhupada nos dejan bueno me quedo atónito hay unas partes que me parecen muy interesantes algunos tópicos que me llaman a mi la atención personalmente igual no sé si a todos pero por ejemplo en el significado del texto del texto seis es un significado amplio Krishna Prabhupada menciona que como dice los trascendentales pasatiempos que el señor Krishna tiene en brindaban o incluso en Dwaraka pueden disfrutarlo las personas que ya se han capacitado en las técnicas espirituales superiores y el hombre común puede llegar a ese plano por medio del proceso gradual del servicio y las preguntas me llamó mucho la atención eso de las técnicas espirituales superiores que es algo que de alguna manera necesitamos tener muy claro y que se refieren específicamente a a esa 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 forma de relacionarse básicamente es una forma de relacionarse con otras entidades vivientes como por ejemplo ese famoso verso del Bhagavad Gita que nos menciona que que un un brahmana un un pandit ve a todos por igual ve a todas las entidades vivientes iguales en comparación con su propio ser y por lo tanto trata a todos como si fueran su propio ser no se trata a todos siendo muy amable muy afectuoso y me acordé también de la de esa famosa bueno lo que dice el Señor Jesucristo no ama a tu prójimo como a ti mismo que es también es un tema que ya hemos tocado bastante pero no nos cansamos ni nos cansaremos creo que no hay la mejor forma de relacionarnos primero que nada empieza por amarnos a nosotros mismos y una vez que logramos manifestar verdadero amor por nosotros mismos automáticamente no está separado a diferencia de los procesos materiales que diríamos a eso es primero y luego el otro pero es simultáneo se despierta el amor por todos los demás y también el amor por Krishna y simultáneamente afortunadamente que es lo que nos está proponiendo también si nosotros despertamos amor por Dios despertaremos amor por los demás y amor por nosotros y si despertamos amor por los demás despertamos amor por Dios y amor por nosotros entonces no hay no hay como un un por donde empezar por donde tú comiences en realidad ya es un es un buen comienzo y al ser un proceso trascendental es automático que sucede las demás partes y eso me parece muy interesante ¿no? porque es empezar a comprender un poquito la parte de de la trascendencia ¿no? de ese plano de Satchit Yananda de eterno conocimiento y sabiduría que donde no hay no hay como un principio y un fin sino que todo es simultáneo y bondadoso y constante y estable que es lo que siempre buscamos ¿no? siempre estamos buscando la estabilidad la seguridad y todo eso es porque es algo que naturalmente es parte de nosotros entonces bueno ese es solamente un comentario pero me gustaría escuchar a los demás que les llama la atención también no quisiera ya hablar robar todo el perdón una preguntita Sirvas este la madre Lulú habla de la encarnación y aquí en los libros hablan de encarnación y reencarnación y creo que hoy a ver si no me equivoco con respeto este encarnar reencarnar nos puedes explicar un poquito para ver la diferencia gracias Alejandro bueno Lulú mencionó que a diferencia de Krishna que desciende que él es un avatar todas sus manifestaciones son avatarín son son formas del señor que desciende en este mundo nosotros aunque tenemos un cuerpo espiritual ese cuerpo espiritual está plenamente relacionado con Krishna con el absoluto y para poder estar aquí en este mundo material y tener como toda la experiencia de que buscamos de señorío y de de parecernos a Dios de crear de manifestar de ser el origen de ser la fuente en algún sentido para eso necesitamos ser cubiertos por una por la ignorancia y en cuanto sucede eso somos cubiertos por un cuerpo que está diseñado para cubrir nuestro conocimiento nuestra conciencia en cierto nivel y darnos y darnos la oportunidad de también crear y destruir y eso es cuando venimos y somos encarnados o sea nos encarnamos en este mundo tomamos un cuerpo material y a partir de ahí debido a que somos cubiertos por esa ignorancia también perdemos de cierta forma capacidad o libertad de movimiento en el sentido de que debido a la ignorancia empezamos a cometer actos de digamos que atropellan los los derechos de otras de otras entidades vivientes y eso ocasiona que nos enredemos en un ciclo de de karma de acción y reacción momentáneos temporales de de crear generar sufrimiento generar placer entonces en este universo en la medida que generamos placer y generamos sufrimiento eso mismo es devuelto en esta y para ello ocupamos reencarnar constantemente no siempre no es un proceso constante afortunadamente entonces no sé si eso enriquece un poquito la duda que tenías responde álex mira más que duda es que yo veía que como que comparaban dios se encarna y nosotros encarnamos en un momento ya teniendo parte de la ignorancia seguimos en esta vida entonces ya no sería encarnar sería reencarnar verdad es lo que acabo de entender yo nomás por ver esa parte que encarnamos y encarna dios encarnamos y encarna dios entonces dios se encarna pero es plenario y regresa nosotros reencarnamos porque no regresamos de inmediato creo que así lo entiendo esa es la no mala diferencia tal cual o sea la diferencia es que dios no reencarna dios desciende de hecho a mí no me gusta utilizar esa palabra reencarnación cuando se habla de krishna las encarnaciones de dios las encarnaciones personalmente no me gusta me gusta hablar del descenso la forma en la que desciende el señor y es muy diferente a lo que tú mencionas nosotros encarnamos y a partir de que encarnamos una vez dependiendo de nuestro apego a nuestra libertad y a la libertad de los demás o de nuestro apego a nuestro al control de los demás y de nuestro ejercicio de la libertad y del control que se nos concede que nos conceden la naturaleza krishna y otras personas pues terminamos reencarnando innumerables veces ok eso era todo gracias gracias a ti Alex muchas gracias Trivas si creo que se entiende hasta mejor cuando mencionamos que desciende ahí ya porque si tienes razón analizando un poco esa parte cuando decimos que encarna pues si se 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 entiende como como lo dices que es como más de que toma un cuerpo de de carne sin embargo es es eterno como dices porque es es un es un ciclo que se está repitiendo incluso en otros universos y entonces está bueno descienden los avatares pero después se van y no significa que ya no existan porque son eternos ¿no? y cuando decimos que encarnan pues pareciera que simplemente vienen mueren y se van o una cosa así ¿no? porque están en un cuerpo de carne sí precisamente es como el yo le llamo ahí defectos de lenguaje sí muy importante y muy interesante bueno pues muchas gracias a todos ¿alguien más tiene algún comentario? ¿tienen alguna pregunta? estamos como justo a tiempo muy bien muchas gracias por sus corazones muy bien pues bueno les mando un abrazo a todos creo que estamos ya en tiempo exacto finalizando les agradezco muchísimo su atención creo que vamos a seguir no se pierdan las próximas clases porque vamos a seguir profundizando en estos temas de la creación del universo y demás entonces pues los invitamos a que nos veamos mañana aquí a la misma hora y en el mismo canal de Zoom abrazo a todos que tengan un excelente día gracias muchas gracias aquí nos vemos y hasta mañana hasta mañana todos los dos mañana gracias